Bueno, ahora hagámosle en su versión una... ¿Cómo se les dice? Ya se me olvidó el nombre cuando se le dice a varios plátanos. Ya, ahorita tenían el nombre. ¿Cómo dibujar plátanos? ¿Cómo se le llama? Una penca, sí. Vamos a hacer una penca de plátano. Y ahora la hacemos en este lado. Van a ver qué tal nos va a salir. Primero hacemos esta parte. Recuerden que la penca de plátano es amplia, grande, y tiene muchas directrices donde se agarran los pequeños platanitos. Así este, amigo. Primero va a comenzar así y va a asar acá. Ya sea de punta o de otra punta, pero viene en una fórmula de querer satisfacer los gustos de todos los infantes. Muy bien. Aquí le hacemos también esto. Aquí también le hacemos esto. Y este va a ser el último, el que va a cerrar. Son tres únicamente, pero tenemos la... La buena fortuna de que este va a ser el más grande, el más amplio, y el que te va a satisfacer mucho mejor. Ok. Así. Y así. Y así. Ok. Muy bien. La penca de plátano, mis amigos. Por de ellos. Oh, sí. Maravillosa penca de plátanos. Este más grande y estos más pequeños porque es por la dimensión como la vemos. Este está de frente, este está más enseguida, y este hasta el final. Pero aún así, lo hicimos muy bien. Lo podemos dar un poco de detalle a lo que son las puntas oscuras. Y así nos queda. También aquí ligeramente podemos darle oscuridad. Porque también así las pencas vienen en una fórmula oscura. También por acá. Puedes jugar con las sombras de las cosas. Sobre todo de las cosas que más te gusten, como el plátano. Allí está. Muy bien. Vamos al siguiente video. Allí está la penca de plátanos. Ahora vamos aquí y acá. ¡Tarán!